Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario a Santander Echevarria Núñez, quien habría estafado a 24 personas con ofrecimientos falsos de trabajos en entidades públicas. Las víctimas, en su mayoría jóvenes recién graduados, pagaron entre 8 y 10 millones de pesos para acceder a un cargo en la Procuraduría General de la Nación, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN, la Fiscalía General de la Nación y la Secretaría de Educación de Santander, entre otras instituciones. En la investigación se constató que, previo a cualquier gestión, Echevarria Núñez solicitaba 50% de la suma pactada para cubrir supuestos viáticos y pago de dádivas a funcionarios y de esta manera, al parecer, se apropió de cerca de 100 millones de pesos. De igual manera, hay evidencia de que este hombre, presuntamente, cobraba por trámites en la industria militar indumil, relacionados con la compra de armas y munición y la expedición de salvoconductos. Santander Echevarria Núñez fue capturado y un fiscal de la Delegada de Seguridad Ciudadana le imputó el delito de estafa agravada. El procesado deberá cumplir medidas de aseguramiento privativa de la libertad en centro carcelario. La Fiscalía habla con resultados.